Hola amigos de YouTube, en el vídeo de hoy les voy a traer un experimento que les va a volar la cabeza como me pasó a mí la primera vez que lo vi y es muy difícil de creer. Ustedes porque tienen confianza en mí me van a creer de que esto es real, pero si no cuesta bastante entenderlo. Tenemos aquí dos trozos de hierro, hierro macizo que está acá, está cepillado y yo le he soldado aquí, le he pasado un tornillo para poder colgarlo. Lo mismo con el otro que es un poco más chico y aquí tiene una ranura para poder meterle un cable. El experimento consiste en poner un cable y darle un golpecito de corriente para lograr unir estos dos hierros y que sea imposible separarlos después, solamente con un toque de corriente. Hace mucho lo hice y muchos dijeron que era falso, tuve que hacer otro vídeo después explicando cómo era, algunos me decían que estaba pegado con un pegamento, otros que tenían unos encastres. Ustedes van a ver ahora cómo se pegan estos dos hierros, que es por efecto de la histéricis. Primero les voy a mostrar que estos hierros aquí no están magnetizados ninguno, ni entre ellos ni siquiera individualmente. Ninguno tiene magnetismo como para traer estos tornillos como lo están viendo acá. Le vamos a pasar el cable que queda debajo, metido en la superficie, cosa que los dos hierros ahora se puedan estar tocando así entre ellos. Y ahora vamos a conectar acá y le vamos a dar un pequeño golpecito, nada más que eso. Y esto está perfectamente agarrado ahora a tal punto que por más que yo tire, no se van a despegar, no hay forma de despegarse. Pero sin embargo, si uno le hace así hacia el costado, nomás un poquito hacia uno de los costados, esto ya suelta y ya no se vuelven a pegar, vuelve a estar como estaba antes, como eran dos hierros. Y sin tener tampoco magnetismo propio. Ni ahora ni cuando están pegados los dos. Ahora vamos a ver realmente cuánto puede aguantar una unión con solo un golpecito de corriente. Y les digo más, esto puede durar pegado así años, no va a aflojar en ningún momento. Y para sacarlo va a haber que hacer, como hice yo, hacia un costado. Pero ahora vamos a ver cuánto es capaz de resistir esto a la tracción. Síganme que lo hacemos en exteriores. Bueno, ustedes ya saben cómo es el procedimiento para que estos hierros queden unidos. Los hierros comunes, como pueden ver, acá no hay magnetismo de ninguna clase. Así que lo vamos a hacer. Primero vamos a corroborar que esta batería tenga por lo menos los 12 voltios que se necesitan. Para poder dar el chispazo. 13 voltios con 13, perfecto. Así que lo vamos a sacar a esto. Y vamos a proceder a pasar el cable por aquí. Como habíamos hecho hace unos instantes. Y lo ponemos aquí sobre el otro. Esto va a ser totalmente sin cortes. Recuérdenlo en todo momento. Ponemos aquí. Y todo lo que debemos hacer ahora es dar un pequeño golpecito de tensión aquí. Suficiente. Esto ya quedó firmemente adherido. El cable lo podríamos sacar, pero tiene un terminal acá en la punta. No va a salir. Sí, salvo que lo cortemos. Pero no, no vale la pena. Ahora, vamos a colgar esto así como está. Aquí en esta soga que ya hemos puesto es profeso aquí arriba para que soporte el peso. Y aquí van a ver el hierro que está unido por ese golpecito de tensión. No hay otra cosa que lo sostenga. Y acá le vamos a colgar este tambor que es para 200 litros. Y que el peso que tiene en este momento con la cadena es de 8 kilos. Más los 2 kilos que pesa esta parte del hierro, la parte de abajo, 2 kilos y medio. O sea que vamos a arrancar colgándole 10 kilos. Ahí está. Botines de seguridad por las dudas. Vamos a correr la batería. Y aquí tengo 4 baldes de 20 litros. Ya con agua cada uno. O sea que tenemos 80 litros acá. Más 10 litros que tenemos en ese baldecito. Vamos a ir echando de a poco. Y vamos a ver cuánto aguanta antes de colapsar y despegarse esto. Los pies los retiramos. Hemos echado 20 litros. Ahora vamos a echar otros 20. Lo que ya estaría sumando un total de 40 kilos. Ábrime la canilla ya. Vamos a reemplazar estos baldes. Vamos a ir llenando. Para tener por las dudas. La verdad que yo no sé hasta cuánto llega. Esto es una prueba. A mí los cálculos me daban que iban a dar unos 70 kilos. Pero vamos a ver. En estos momentos pusimos 3 baldes. Serían 60 más los 10 kilos que tiene el tambor. Estaríamos en 70 kilos. Todo colgado. Todo colgado simplemente con el chispazo que se hizo aquí. Vamos a ver 20 más y llegaríamos a 90. Realmente ya me está impresionando. Porque mi cálculo había dado 75 kilos. Bueno. Perfecto. No le había errado por tanto. Había dicho 75 kilos. Y dio 90. Como ven, no hay ningún tipo de imán ni de trabas posibles. 4 baldes. 4 baldes son 80 más los 10 que tiene el tambor junto con esto. 90 kilos. Exactamente 90 kilos colapso. Bueno. No sé qué decirle. Aquí estoy realmente asombrado. Como con un pequeño golpe de corriente se pueden unir esos metales entre sí. Ustedes lo han visto. Esto es todo por efecto del histérisis. De ahora en más. Quedarán que entren las personas que realmente conocen del tema. Algún físico. Para que nos explique un poquito más que lo que es esto. Bueno amigos. Si les gustó este video. No se olviden de suscribirse. Darle like. Y compartan por favor. Para poder crecer un poquito más cada día. Amigos. Será. Hasta que nos veamos. Vamos. Vamos. Vamos.